Vamos a dar a conocer una situación que se viene generando en el Metropolitano, María Fernanda, porque nuevamente un bus averiado, malogrado, está generando caos y retraso en el servicio que en estos momentos sobre todo es fundamental para los usuarios. Tanto es así que se ha generado pánico dentro de cada uno de los buses porque usuarios a través de las redes sociales están dando cuenta que la gente está gritando incluso para que abran la puerta y es que es una larga pila de vehículos, estos buses del Metropolitano quienes están varados, según nos han reportado y según vemos estas imágenes en la estación central, que ha generado gran congestión, la incomodidad, malestar y la desesperación también por parte de cada uno de los pasajeros. Así que cada uno de estos buses, al ser una hora punta también, están completamente abarrotados. Ahora, esta situación no es nueva. La semana pasada también, Romy, estábamos dando cuenta de la avería de un bus que por supuesto generó retraso en la llegada de los otros en todas las estaciones. Así que nuevamente estamos reportando una situación similar y es por eso que ya la ATU se ha pronunciado también a través de la red social X y lo estamos viendo en pantalla. Este comunicado que señala que debido a que un bus ha quedado varado cerca de la estación central del Metropolitano se vienen registrando retrasos en el servicio de 15 minutos aproximadamente. La incidencia se está atendiendo. Pedimos tomar las precauciones pertinentes. Es lo que señala ATU. Muy bien, qué lamentable. Sinceramente que cuando falle un bus, todo el sistema se vea perjudicado. Nuevamente nos llamamos, en todo caso ponemos el tema a debate, ¿no? Mira todo lo que se genera por un bus malogrado. ¿Qué tanto estamos preparados para poder hacer frente a una situación de este tipo? Las personas se tienen que bajar. Obviamente, María Fernanda, hoy es lunes. Tienen que ir al trabajo, al colegio. Mira, son jóvenes, de repente escolares, que el tiempo les gana. Entonces, nuevamente, no es la primera vez. El fin de semana también ha ocurrido, por lo que se reporta en las redes sociales también, un hecho similar. A los encargados del sistema del Metropolitano, ¿cómo podemos superar esta situación? Estamos realmente mejorando los sistemas. Además, había el problema de esto de la ventilación, las personas ahí atrapadas, alguien sufre algún percance, una emergencia, un ataque de pánico, alguien que sufre la presión arterial. Realmente hay que poner atención a esto y a nuestras autoridades también. Y ahí también los usuarios se han quejado, justamente al compartir estas imágenes, que los conductores no estarían preparados, digamos, no es que tendrían un protocolo para responder ante este tipo de emergencias. Por lo cual, también ahí va la invocación para ver a nuestras autoridades para mejorar, en general, todo el sistema del transporte. Estas son otras imágenes, por ejemplo, miren, los vehículos por un lado están transitando igual en tráfico, pero vean para el lado izquierdo la gran fila de vehículos, de estos buses del Metropolitano que están totalmente detenidos. Esta es a altura de Alfonso Ugarte, lo que nos reportan. Y parece, esta vía que es exclusiva, parece una vía habitual, ¿no? El tráfico que suele haber en la capital, sin embargo, no. Esto es a raíz de un vehículo, o en todo caso, un bus, que ha tenido una falla mecánica y mira todo lo que se genera. Es decir, se malogra un bus y adiós sistema del Metropolitano. Realmente, así estamos. Este es el servicio que queremos. Ahí dejamos esta pregunta para que quienes son los encargados vean, o en todo caso, se mejore. Porque es lo que necesitamos los que, de alguna u otra manera, usan este servicio, ¿no? Y mira, tenemos también María Fernanda. Estas imágenes nos llegan de los mismos usuarios que nos envían. Mira la cantidad de gente dentro de las estaciones. Esto es el Cercado de Lima, ¿no? ¿Y qué pueden hacer ahí las personas? Salen y se ven con la otra realidad, el tráfico habitual. Entonces, ellos esperan, pero ¿cuál es la solución? Bueno, ahí ya pagaron el pasaje, ¿no? Ya pagaron para ingresar, están esperando, no sabían por qué se da la demora, pero ya la auto informó que es por este bus que abrió y ha malogrado por completo todo esto. Pero no es la primera vez, ¿no? Más allá de un comunicado. ¿Qué se puede hacer? Ahí vemos a las personas esperando. ¿Qué más pueden hacer? Ahora, la vez anterior que dábamos cuenta, 40 minutos habían estado esperando. Y esto ocurre en el Cercado, en realidad todo se perjudica, ¿no? Porque ahora los que, estos son los que van, imagínate los que también necesitan salir de la estación del Naranjal. No están llegando los buses, los que están del otro lado tampoco no hay la llegada a tiempo y es decir, hay realmente un verdadero caos. ¿En qué momento se va a superar? No lo sabemos, pero desde aquí nosotros hacemos votos. Nuestro llamado es a que podamos estar a la altura de las grandes urbes, las grandes ciudades con un sistema interconectado, un sistema vial, en todo caso un sistema exclusivo con el metropolitano, pero preparado, ¿no? Para poder hacer frente a cualquier emergencia.